¿Qué es la maratónica? En este tiempo van a activar su fe para creerle al Señor que Él puede hacer los milagros que Él quiere hacer en nuestra vida. Y me impresionó mucho cuando me di cuenta cuál era el lema de esta maratónica, mi fe agrada a Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante saber que esta es una verdad en nuestra vida! Nuestra fe agrada a Dios, pero eso también significa que nuestra fe mueve la mano de Dios a nuestro favor. Que con nuestra fe nosotros podemos hacer que cosas sucedan en nuestra vida, que cosas sucedan en nuestras circunstancias. Y yo quiero hablarte de eso específicamente hoy. Quiero hablarte acerca de la fe que obra milagros, de la fe que hace que la mano de Dios se mueve. ¿Cómo es esa fe? Si yo sé que mi fe agrada a Dios, ¿cómo debe ser esa fe? ¿Qué características debe tener esa fe para yo poder ver a Dios obrando en mi vida? Bueno, déjame decirte que una de las características más importantes de una fe que obra milagros, de una fe que agrada a Dios, es una fe que reconoce los límites humanos. ¿Qué significa esto? Que nuestra fe entiende que hay momentos en nuestra vida que como seres humanos no tenemos respuesta ante las circunstancias, no tenemos respuesta ante las situaciones. Que hay momentos y circunstancias que vienen a nuestra vida para las cuales humanamente nosotros no tenemos una respuesta, no tenemos más que hacer para poder solucionar esa situación. Ahí es cuando Dios nos recuerda que Él es un Dios de milagros y que si yo logro activar mi fe en esas circunstancias, si yo logro activar mi fe, cosas van a suceder en mi vida, cosas van a suceder en mi casa. Es como aquel hombre Jairo que dice la palabra que Jesús salió de la barca y estaba en medio de mucha gente y este hombre se tiró a los pies de Jesús y le suplicó Señor haz algo con mi hija, haz algo con mi hija porque ya pareciera no haber opciones, ya pareciera que humanamente no hay nada más que hacer para que ella retome su vida, para que ella venga a la vida. Ya no hay solución, ya he buscado todo, ya he tratado de ir a los lugares donde creí que había solución y no he encontrado solución. Este hombre Jairo era un principal de la sinagoga, dice la palabra de Dios. Dice que era un hombre importante, tenía un título entre la gente en la que él estaba y ningún título pudo darle a él el milagro que él necesitaba. Nada natural pudo hacer que eso que él necesitaba fuera suplido, pero él entendió y tuvo fe para creer que Jesús sí lo puede hacer. Y yo creo que hoy muchas personas que me están mirando, muchas personas que están escuchando este mensaje, hoy dicen yo creo que Jesús lo puede hacer en mi vida, yo creo que Jesús lo puede hacer en mis circunstancias, yo creo que lo que el hombre no ha podido ser capaz de hacer, que lo que yo mismo en mis propias fuerzas no he sido capaz de hacer, yo creo que Dios lo puede hacer, yo creo que Dios puede obrar en medio de lo que estoy viviendo. Una fe que obra milagros es una fe que reconoce que hay límites en el ser humano y que ante esos límites está la mano de Dios. Una fe que hace que la mano de Dios se mueva es una fe que rompe con la lógica humana y vence el que dirán, y vence el entorno en el que estás moviéndote. Déjame decirte algo, hay momentos en tu vida en que Dios quiere que vayas un paso más allá, inclusive hay momentos en que somos llevados a un límite en donde no encontramos solución, no encontramos respuesta y a veces pensamos, es el diablo, es la circunstancia, no, es el mismo Dios que te está llevando a una conciencia o a concientizarte de que sólo Él lo puede hacer, de que en lugar de estar mirando a tu lado, estar mirando a la izquierda, a la derecha, puedes volver tu mirada hacia el cielo y decir Señor no hay solución en esto, necesito que tú intervengas, necesito que tú rompas toda lógica humana y que obres a mi favor. Y dice la palabra en esa historia de Jairo que Jesús al escuchar a Jairo dice que se fue con él y lo acompañó a donde estaba su hija y esto me habla de que Jesús, nuestro Dios, es un Dios que honra nuestra fe, es un Dios que cuando activamos nuestra fe, Él no se va a quedar como diciendo de brazos cruzados viendo lo que pasa, no, no, es un Dios que honra y se mete e interviene en tu circunstancia, cuando Él ve a una mujer, un hombre de fe que se activa en esa fe, nuestro Dios va a actuar en favor de ese hombre, de esa mujer, entonces la fe es una fe que rompe toda lógica humana, la fe que agrada a Dios, la fe que obra cosas poderosas, es una fe que rompe con toda lógica humana, pero es una fe también que crece por encima de cualquier circunstancia, tal vez la situación que estaba atravesando Jairo, una situación que tal vez lo abrumaba, que lo sobrepasaba, pero esa fe que él tenía para creer que Dios lo podía hacer, sobrepasó esa circunstancia, y hoy no sé cuál es la circunstancia tal vez en la que estás envuelto, no sé cuál es la circunstancia que te ha estado agobiando, que te ha estado presionando, pero déjame decirte que hoy es un día para levantarte en fe, para levantarte sobre esa circunstancia, y creer más allá de lo que te dice la lógica humana, y empezar a creer que Dios puede intervenir, que Dios puede tomar esa circunstancia y cambiarla, hacer un milagro en medio de esa situación, hay momentos en que nos sentimos tan abrumados, que nos enfocamos demasiado en las circunstancias, y aún nos enfocamos demasiado en lo que el diablo está haciendo, pero esos momentos son los que nosotros tenemos que cambiar nuestra mirada, y enfocar nuestra mirada en el Dios todopoderoso, en el que todo lo puede hacer, en el que todo lo puede cambiar, ese Dios está contigo en esta hora, ese Dios a través de enlace, a través de esta maratónica, a través de este pastor que te está hablando, hoy te quiere decir, quiero hacer un milagro en tu vida, quiero hacerme visible para ti, quiero que tú me conozcas de una manera diferente, pero es necesario que actives tu fe, que te levantes en fe en esta hora, y que puedas creer que yo lo puedo hacer, dice la palabra de Dios, que cuando Jesús iba a donde estaba la hija de este hombre Jairo, dice que llegaron a decirle, para qué van a molestar al maestro, para qué siguen molestando al maestro, ya la niña está muerta, ya la niña ya falleció, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que se pueda hacer, eso era lo que le decía la circunstancia a Jesús, eso era lo que le decía la circunstancia a Jairo, pero Jesús entendió, y Él sabía que esa niña, aunque estuviera muerta, podía resucitar, aunque toda situación lógica, humana, se detuviera, no pudiera tener resolución, Jesús sabía y confiaba en el poder que había en la fe, en el poder que había en medio de su vida para obrar ese milagro, y Él le dice a Jairo, no te preocupes, cree solamente, actívate en fe, cree que Dios puede hacer un milagro, esa misma fe que hace cosas poderosas, es una fe que confiesa milagros, es una fe que habla la palabra de Dios, por eso Jesús cuando vinieron estas noticias, les dice claramente que la niña no está muerta, sino que está dormida, Él empieza a confesar y a declarar el milagro, asimismo tú y yo debemos activarnos en fe, y confesar el milagro, y declarar que en medio de las circunstancias Dios lo puede hacer, hay personas que me están mirando, que han estado bregando con situaciones financieras muy difíciles, y de un lado o de otro les han dicho, no hay nada que hacer, pero hoy se están levantando en fe, para creer que Dios sí lo puede hacer, que lo que el hombre no pudo hacer, Dios sí lo puede hacer, levántate y confiesa ese milagro, una fe que obra milagros, es una fe que no se doblega, es una fe que permanece, hay personas que dicen pastor yo he estado orando, y como que no veo que se abra la oportunidad, pastor está orando, déjame decirte que así como le sucedió a este hombre, hay un momento en donde Dios determina, intervenir en nuestras circunstancias, a veces no es el tiempo en que nosotros queremos, pero es el tiempo de Dios para tu vida, y yo creo que Dios a través de este programa, a través de esta maratónica te está diciendo, yo estoy abriendo una ventana de oportunidad para que te actives tu fe, para hacer un milagro poderoso, y una fe que obra milagros, una fe que agrada a Dios, una fe que mueve la mano de Dios, es una fe que actúa, es una fe que acciona, es una fe que se mueve, la evidencia de tu fe son tus acciones, la evidencia de la fe que te está sobrecogiendo, son acciones de fe, y muchas veces Dios nos reta, Dios nos llama a que accionemos nuestra fe, porque es la evidencia notoria, de que lo que estamos creyendo, la fe que está viniendo sobre nosotros, es una fe que obra milagros, es una fe que tiene esa convicción profunda de que Dios lo puede hacer, y entonces esa fe acciona, actúa, y yo creo que las maratónicas de enlace son una oportunidad, que Dios nos da para activar nuestra fe, para que en medio de las circunstancias que estamos viviendo, podamos accionar la fe, podamos decirle Señor yo te creo con todo mi corazón, yo creo que tú puedes intervenir en mi vida, en mi familia, pero hoy yo acciono mi fe, yo activo mi fe al ir al altar, y presentar mi situación, presentar la circunstancia que estoy viviendo, porque yo sé que tú puedes hacer un milagro, yo quiero hoy hablarte, hombre, mujer que nos estás mirando, este es un tiempo para activar tu fe, porque tu fe agrada a Dios.